Buenas noches, bienvenidos a las noticias en la edición central de 24 horas. Iniciamos la información con la noticia del día. Sin duda, el Poder Judicial anuló hoy el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori y ordenó su captura. Tras conocerse esta noticia, Fujimori fue trasladado inmediatamente en ambulancia a la clínica Centenario de Pueblo Libre. Estuvo acompañado durante ese trayecto desde su casa en La Molina, en la estancia, por su hijo Kenji Fujimori. Y la noticia generó sin duda diversas reacciones a favor, otras en contra, de esta decisión judicial. Tanto Kenji como Keiko Fujimori lamentaron este fallo. Esta noche les tendremos la más completa información sobre esta noticia que ha polarizado nuevamente a nuestro país.